Muy buenas tardes señor presidente, mi nombre es Alvaner Ballena Patiña del municipio de Portil Departamento de Arauca. La inquietud que tenemos hoy en día es por las necesidades que tiene esta familia. Como pueden ver aquí hay un señor que tiene 8 años, que no le llega lo que se dice una ayuda. Ya el señor es de la tercera edad, miren el estado que se encuentra con todo respeto a él. A él no le llega lo que se dice nada. También tenemos muchas familias que hoy, como la señora que está aquí, fue hoy al banco. Al banco agrario, supuestamente porque le había llegado una ayuda y se la negaron. O yo no sé qué estará pasando con esos bancos o con los líderes. Pero lo único que le dijeron era que no tenían ni la mayor idea, que no sabían de eso. Señor presidente Duque, con todo respeto, aquí hay muchas familias necesitadas. Aquí no llega ayuda de nada. Mucha gente de familia Nación del IVA, aquí no llega nada, lo que se dice nada. Uno se da cuenta en otros departamentos que sí están llegando mercados, que están llegando ayuda. Este es el único departamento o municipio de Portul, que aquí no hemos recibido lo que se dice un litro de aceite. Señor presidente, póngase la mano en el corazón. Y también tenga en cuenta que también somos colombianos y ciudadanos. Que hoy en día usted ha montado, ¿es por quién? Por nosotros los colombianos. Ténganos en cuenta, señor presidente. Con todo respeto, me dirijo a usted a hacer este video porque verdaderamente hay mucha necesidad aquí en este municipio de Portul. Aquí le dejo el otro señor que también tiene otra inquietud. Con todo respeto, dice. Buenas tardes, señor presidente de la República. Me dirijo a usted con las siguientes palabras. Es que sinceramente yo llevo ocho años esperando mi suicidio y hasta la presente no he recibido nada. Soy descapacitado, tengo 66 años y ahorita no me llegó ni siquiera lo que se llamaba el hijo. Muchas gracias. Buenas tardes, señor presidente Iván Duque. Yo me pego a este pequeño grupo como abogado binacional. Quiero que sepa que aquí también hay personas que conocemos. Los ciudadanos pasivos y activos. Y en este momento se está haciendo lo mismo que se hace en todo el país. Los pasivos son los que llevan del grupo. Usted cada vez ha ofrecido en cada noticiero las ayudas humanitarias que no han llegado en este municipio. Nosotros nos encontramos acá en el municipio, para que lo tenga presente. En una invasión que se llama Nuevo Portul del municipio Portul del Arauca, capital Arauca. Muchas de las personas que están acá hemos perdido días esperando la ayuda que usted mandó o las que han mandado a los departamentos que no han llegado por ningún lado. Yo a usted como puede tomar nota, a este señor que está acá sentado, lo que le está pasando. Y nosotros aquí estamos paralizados por las cosas que han pasado, que son fortuitas o mayores para usted, de mejor entendimiento. No tenemos la culpa, aquí estamos controlados, aquí no se puede trabajar. No hay comida en los hogares. Tenga en cuenta usted, póngase la mano en el corazón. Ustedes saben muy bien la conducta de los que somos funcionarios. La parte moral e intelectual y también la ética que nos representa en cualquier parte del mundo. No nos volvemos más de las personas pasivas, como personas o sujetos activos. No puede ser que esto siga pasando. No será el primer video ni la primera denuncia que vamos a hacer, porque esto se va a seguir haciendo a nivel nacional, departamental y municipal. Muy buenas tardes.